Ahora vamos con la información sobre el cierre de las campañas en Sinaloa, se encuentra Diego Beltrán, con la información de lo acontecido en este estado. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique Burgos? Muy buenos días, madrugando en Milenio Televisión, con la información más importante desde Mazatlán, Sinaloa. Hoy es el último día de campañas, a las cero horas de este jueves iniciará ya la veda electoral. Mientras tanto, en este miércoles 2 de junio, pues la información sigue surgiendo aquí en Mazatlán, Sinaloa. Y es que arrancamos con el candidato de Morena y el partido sinaloense, Rubén Rocha Moya, que señaló que lleva al menos 10 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor. Y que, por otro lado, este martes recibió la segunda dosis de la vacuna anticovid en la ciudad de Culiacán. Por su parte, el abanderado del Movimiento Ciudadano, al gobierno estatal Sergio Torres Félix, afirmó que Sinaloa quiere gobiernos que estén realmente a la altura. Ahora, además, también Rosalena Millán Bueno, del partido Fuerza por México, que está buscando el gobierno del estado, precisamente, afirmó que se acerca la hora de que una mujer sea gobernadora por primera vez en la historia de Sinaloa. También, otro candidato, otro puntero más en el estado, es que es precisamente Mario Zamora Gacelom, del PRI, PRD y el PAN, en un encuentro de cierre de campaña en Cozalá. Pues Mario Zamora Gacelom, candidato de la Alianza Va por Sinaloa, ratificó el compromiso de construir la tan anhelada carretera de la comunidad La Llama-Culiacán, resolver el problema del agua, gestionar una mejor red de telefonía también, e impulsar el turismo del pueblo mágico. ¿Qué te parece si vamos a escuchar parte de lo que dijo Mario Zamora? El que más lo necesita, nos tiene a nosotros, para dar ese apoyo que les quitaron de Prospera, y buscar que las mujeres puedan sentirse un poco mejor, al no tener que depender nada más de lo que la pareja o el marido le da de vez en cuando. Los que menos tienen, nos tendrán a nosotros, para conseguirles créditos baratos, para el que siembra, para el ganadero, para el que quiere salir adelante, para el que pesca, para cualquiera que quiere hacer un esfuerzo y salir adelante por sí mismo. Llegó la hora, amigas y amigos, esta decisión es una decisión de generación. La gente, pasando la pandemia, lo que más va a querer, va a ser salir de sus casas, ir de vacaciones. Hay que enseñarle Cozalá a Sinaloa, hay que enseñarle Cozalá a México y al mundo. Es un lugar extraordinario. Hay que hacer que la gente venga para acá y se enamore de Cozalá como me ha pasado a mí. Pero eso no va a pasar solo. Se requieren ganas, se requieren talentos y se requiere un gobierno decidido a hacerlo. Eso es lo que queremos hacer juntos. No vengo a prometer nada que no pueda cumplir. Me vengo a comprometer. Yo no vengo a decir una sola mentira. Yo vengo a compartir con ustedes nuestro sentir y nuestro pensar. Y los compromisos que he hecho no son promesas, son compromisos que han quedado grabados en esa cámara. Y le voy a mandar el video, no es una hoja firmada, no es la fe de un notario. Soy yo de carne y hueso comprometiéndome a la carretera de Islama Culiacán. Comprometiéndome a las escuelas de tiempo completo. Comprometiéndome al internet en las escuelas públicas. Comprometiéndome a estar cercano y a estar atento. Y hoy es la última vez que vengo aquí como candidato. Pero aquí voy a venir muchas veces. Muchas veces como gobernador. Y me van a ver en las comunidades, me van a ver con la gente. Hombro con hombro, trabajando, haciendo cosas. Enrique, es importante destacar que en esta elección intermedia más grande de la historia de nuestro país, pues se renueva el gobierno del estado. Además, el congreso local, 42 diputaciones locales, 24 de mayoría relativa, 17 de representación proporcional. Todas las alcaldías, 18. Además, 153 regidurías, 18 sindicaturas más también. Y ahora nos tenemos pendientes de toda la información que pueda surgir desde Mazatlán, Sinaloa, desde Culiacán. Con toda la cobertura que les tenemos preparada. Bien, Diego. Gracias. Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Vamos.